Seguimos en E.N. Meridiano. Miren, hablabas en el día de ahorita, en el segundo bloque, antes de la pausa, sobre unas denuncias que ha venido haciendo Domingo Contreras. Me gustaría que los muchachos me pusieran que me han dado dos videos ahí. Que pongan uno de los dos, el que se pueda poner ahí, cuando esté disponible a que me avisen. Pero el caso es que primero hizo una denuncia de unos manejos extraños con una empresa que se llama Laki. Y ahora hizo una sobre el tema del drenaje pluvial. Un trabajo que hizo, se hicieron en la época de Leonel Fernández, ahí en la Nuña de Cáceres. Ahí se armaba un lago, se dejé harinaba, y luego caían tres goticas de agua, y eso se llenaba de agua. Se hicieron las inversiones. Vamos a poner parte del coso. Una de las problemáticas que más preocupación y miedo causa en los capitaleños es la situación del drenaje pluvial. Los últimos dos noviembres han sido los más terribles que hemos vivido. Miren, 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 miren. Desde el lanzamiento del plan Mi Firma por el Drenaje, nos hemos enfocado en buscar una fuente de financiamiento que impulse la creación de un sistema integral del drenaje para que este problema sea solucionado por la próxima administración. El lanzar el programa Mi Firma por el Drenaje nos llevó a investigar y conocer información de diversas fuentes. Amigos capitaleños, lo que ha resultado de esta revisión de información nos ha generado desconcierto y debe generar una alerta a todos, dado la forma como se podría estar manejando irresponsablemente un tema tan delicado como la situación del drenaje, el cual en los últimos dos noviembres ha causado la muerte de 20 personas y daños irreparables a los capitaleños. Procedimos a investigar y descubrimos en el portal de compras y contrataciones que durante esta gestión cuatro procesos fueron celebrados y adjudicados por concepto de mantenimiento de inbornales, colectores y pozos filtrantes. E identificamos que desde el 2020 al 2023, todos los procesos para limpieza y mantenimiento de inbornales fueron adjudicados y contratados a la compañía Grupo Laki, por un monto total que asciende a los 155 millones de pesos. ¿Pero quién es el Grupo Laki? Bueno, revisando a detalle, pensamos que esta empresa simplemente podía ser una empresa dedicada a la ingeniería hidráulica, civil o ambiental, para poder gestionar el mantenimiento del drenaje pluvial del distrito, pero al buscarla en ONAPI, Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual, nos damos cuenta de algo alarmante. Grupo Laki, SRL, fue registrada como una empresa de provisión de servicios, de consultoría, asesoría y de publicidad en general, entre otros servicios como vehículos, aeronaves, embarcaciones, maquinarias y equipos pesados, corredurías, garantía tecnológica, computación, comunicaciones y financiamiento. Esto nos llenó de muchas dudas. Y ahí es cuando nos preguntamos, ¿qué es lo que está sucediendo? Para fines de entender cómo se estaba gestionando el mantenimiento. Bueno, miren, no vamos a dejar las declaraciones completas porque son bastante largas y el tiempo aprende. Miren, también él hizo otro en el que se presenta el drenaje pluvial, el trabajo excelente que se había hecho en la nuña de Cáceres, donde ahí antes caían dos harinitas y se inundaba un lago. Y eso había, se había resuelto. Pero han vuelto los lagos desde que cae una agüita porque no se le ha dado mantenimiento. Entonces, esta empresa, que al parecer es fantasma, aunque ellos respondieron, pero al final del camino hayan respondido no, no están dando el servicio porque vimos en las imágenes del segundo reportaje, aunque no lo podamos presentar, el caso es que el drenaje pluvial evidentemente no se le ha dado mantenimiento. Mientras tanto, se han desaparecido 155 millones de pesos. Mala asignación que le ha dado a la presidencia. Una evidente inoperancia, incapacidad y además de regalar el dinero. Y hay informaciones de que los verdaderos dueños de esa empresa son funcionarios del Estado, lo que es peor. Pero hay un silencio cómplice de parte del gobierno y de la propia Carolina Mejía que ha nombrado del tema y que como ellos están en el poder, evidentemente que eso se va a quedar así. Pero lo que más pena me ha dado, lo que más pena me ha dado, vergüenza ajena, ha sido la defensa que le han hecho a Carolina. oigan esto. La primera, que no, que esa es una denuncia de Domingo Contreras porque está desesperado. Pero la segunda, que está lo que, tú no sabes si reírte o llorar, yo acostumbro a sonreírme para no morirme del corazón. que Domingo Contreras es ahora que está haciendo la denuncia, que él debió de hacer eso antes. Pero venga acá. Lo importante no es cuando lo haga. ¿Que lo está haciendo en campaña? Claro. Claro que en campaña. Está buscando el dinero para hacer su campaña y para hacer su proyecto. Y en el proceso de investigación descubrió esa anomalía. Anomalía no. Es una palabra muy dominguera. Esa barbaridad, ese abuso al residente, uno diría incluso al residente del Distrito Nacional, pero no es el que en Santo Domingo porque yo vivo de aquel lado pero yo hago más vida aquí. Yo duro más de este lado que de aquel lado y soy víctima de los tapones, de los aguaceros, de todo. El día ahora, en el último, la última lluvia, la última inundación, yo estaba de este lado tomando un curso. en la Católica. Dura como cinco horas para llegar a mi casa y se me dañó el vehículo, se me inundó de este lado en el Distrito Nacional. Pero entonces, entonces, lo que le preocupa a algunos, a personas, lo que le preocupa es que Domingo Contreras, como está en campaña, es ahora que hace la denuncia. Debió de hacerla antes porque tú le buscaste los cuartos para que le hagas investigación. Pero yo solo te puedo decir. No, no, pero oye, oígame, a ellos no les preocupa la vulgaridad que se ha hecho con el drenaje publical y como han botado los cuartos, han regalado los cuartos y yo podría suponer, no estoy afirmando, podría suponer que se han robado esos cuartos. y a nadie le preocupa eso, le preocupa que Domingo Contreras hizo la denuncia tarde. Lo que te puedo decir que nos están despidiendo ya y es que al día de hoy funcionarios de los tiempos de Balaguer y en la actualidad los inbornales están tapados aún, todos de la capital y que el tiempo de los macos que hacían el trabajo para ponerlo a disposición eso pasó y es la actualidad. ¿Tenemos que irnos ya? ¿No tenemos que ir? Así es. Pues bueno, nos vemos en la próxima entrega en el meridiano ya estará con nosotros el general Don Freddy Sandoval. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!